Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí bajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Espero que esté, por favor Van a tenerlo por ahí abajito si llega a estar disponible Para que pasen por ahí a chequearlo También me encantaría que si es la primera vez que estás pasando por acá Te suscribas al canal, que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ayudarías muchísimo con esa acción Así que sos bienvenido por este lado o por este otro lado A tener lo que es una lista de reproducción de lo que es la música de Emilia Y bueno, acá tenemos creo yo que es el primer en vivo que vamos a reaccionar de ella en el canal Espérenme, voy a sacar las zapatillas y me voy a poner cómodo Porque si no, esto demora bastante Así que vamos a ver qué onda Vamos a darle play a esto que fue el Lollapalooza Argentina 2022 Así que vamos a darle play y ver qué onda que nos trae Nada, gracias a la persona que me lo pidió esto La verdad que yo no sabía cuántos artistas estuvieron en lo que es el Lollapalooza Hay otros que me están pidiendo Pero tengo problemas con el tema del copyright Pero bueno, esperemos que esto no tenga problemas Así que vamos a darle play ¿Así empezó? En vivo, ¿eh? Yo voy a ir con el León 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 Bien, Memilia Bien, está en vivo Siento que el retorno de su micrófono está muy bajo, ¿vieron? No sé si ustedes opinan lo mismo, pero siento que está muy bajito el retorno de su micrófono ¡Ey! 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 ¡Lulapalooza! ¿Qué? Escuchan muy bajito, ¿vieron? ¡Ey! ¡Lulapalooza! Chicos, muy bien, ¿eh? Muy bonito lo que está sonando ella, ¿eh? Muy bonito lo que está sonando, este... Porque está sonando en vivo, literalmente está sonando... El micrófono está abierto y toda la bola Yo pensé que iba a ser algún tipo, este... Cantando sobre la pista o algo así, pero no, bien Está completamente... Cuánta gente, chicos Cuánta gente ¿Alguno de ustedes fue a la presentación de ella? ¿La vio de cerca? Por ahí están muy lejos Porque hay que tener justo para poder estar ahí en las primeras filas Pero ya después de que está muy lejos No se puede apreciar tanto Es más apreciable esto Que las personas que están súper atrás Pero bueno, las personas quieren sentir ese feeling Que hay dentro de un show No está mirándolo como yo Que estoy mirándolo acá Que lo miro por TV Allí vamos a ver ¡Dice! ¡Ustedes! ¡Dice! ¡Ahí me queda agua! ¡Ahí no me queda agua! Flow ¿Va a estar ahí Tiago? No ¿Tiene el moto que yo tengo? ¡Ay la puta se me cayó! Tengo el Motorola que yo tengo Tiene el Motorola que yo tengo Casi se me va la mierda Motorola ¡Vamos! 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 partes el concierto no agradezco pero eso creo que cantaba una conduque no cantará esto recién empieza y rompimos la cabeza volví, volví, perdón gracias muchas gracias que habrá pasado, que habrá pasado por ahí no que habrá pasado si alguno sabe que pasó por el intermedio porque dijo volví algún problemita quizás tuvo déjenmelo en los comentarios para saber el chismos el chisme no sé que estaba inventando déjenmelo en los comentarios muchas gracias la verdad que para los que están nuevitos acá y no saben por qué no estoy hablando tanto porque estoy disfrutando este tipo de videos que son como conciertos o shows y no son como clips que requiere como que esté chismos en todas las cosas rapidísimo no lo hago en este tipo de show, acá disfruto me gusta disfrutar más cuando está tan en vivo como está haciendo ella que está completamente en vivo no está usando playback no está utilizando una voz en la voz de apoyo ni nada por el estilo la voz de apoyo es cuando te ponen la voz atrás y ella canta sobre la pista y eso voy a presentar una canción que hice que me invitaron a hacer una de las personas preferidas este es el último sencillo de Duki esto recién empieza que lo van a estar viendo en un rato rompiendo también el Lollapalooza y esto es recién empieza ok, me ayuden Ese vulgaría en tu piel ey Ese vulgaría en tu piel que me avisa cuando tú cruzas el Duki el Duki al tu que me lo robo Emilia perdóname te amo te amo estoy conociendo tu música te estoy amando pero al Duki te lo robo hey no está pensé que pensé que iba a estar pensé que iba a estar ahí con él con ella no tengas miedo es que esto recién empieza 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 hey fuego Emilia y y Ay, 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 solo tú tienes el truco para hacer que yo caiga, ay, 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 hasta todo es planita, ay, 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 solo tú tienes el truco para hacer que yo caiga, ay, 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 ay. ¡Arriba! Ay, 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 ay. ¡Woo! No, baby Eso te vale pa' mi coña Eso es el B1, baby Otra dupla elástica Ey, ey Ey, ey Y no rompimos la cabeza Ey No rompimos la cabeza Ey, ey, ey Bueno, quiero decirles chicos Me gusta mucho lo que es como Como artista arriba del escenario Ya fuera el escenario de lo que son los videoclips Y las canciones, me gusta muchísimo Lo último que estuve reaccionando Lo último que estuve viendo o escuchando De ella fue la canción Esperen, 420, sí, 420 fue la última Que sacó hace poquito, hace unos días Dos días, ¿no? Un día, dos días, la puta, yo estoy perdido Pero bueno Me gusta mucho lo que hace musicalmente En ese video la vi bailar Porque no la había visto bailar en otros videos Y me recomendaron otras canciones que baila Pero bueno, yo antes de eso preferí Dije, voy a verla en vivo Que me está faltando eso Me está faltando ver el clips en vivo de ella bailando Y la verdad que me gusta mucho Lo que, como rompe el escenario Hace que la estén mirando Si bien las chicas que están alrededor de ella Todas las que están en la coreografía O la puesta en escena Son súper bonitas Pero te llama la atención mirarla La buscas Yo la busco a ella Es como muy llamativa visualmente Eso está súper bueno Y tiene una energía muy bonita Bueno Yo le diría dislike Porque no me trajiste a Duki, querida Va a estar ahí Y no me lo presentás Spoiler Hablando de 420 ¿Quién tiene ganas de perrear? Yo Hey Hey Y se le nota Que, eh, eh Hey 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 a mostrar la mitad de la mitad la mitad la mitad del tema voy a presentar a los músicos que me acompañan esa tarde en la guitarra tenemos a Tom Cuervo batería Pedro Bulgakov y en el bajo a David Hucheri un fuerte aplauso a ver este aplauso para Roger King dale escúchame piensa en mí es que no hay nadie que lo haga como tú no hay nadie que lo haga como tú hey escúchame piensa en mí y esta noche bueno para vernos escúchame piensa en mí es que no hay nadie que lo haga como tú dice oh 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 hi perí Llegó a diciembre, esperando pa' verte. Ya, ya. No es tuyo una ciencia, mata tu presencia. Siempre somos portadas, siempre somos tendencia. Ey, que estamos locos piensan. Uno la llama siempre dice que... Sí, sabe que yo estoy pa' como tú lo estás pa' mí. Ey, es que no hay nadie que lo haga como tú. Esperando por verte. Ey, ay, ay. Ey, ey. ¡Abre su forma! Esperando por verte. Ya tenero. Ya, ya. Rucha. Ey. Ey. Right now. ¡Oh! ¡Fel clart! ¡Fel clart! que buen es el break y 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Está cortada pero estuvo buena igual Muchas gracias A ver si Lollapalooza canta conmigo esta canción Wow Que lindo el público chicos Que lindo el público Y ya me di cuenta de que yo no te iré Como? Arriba de Lollapalooza Yo me deseo no me llame Es que me dice de muy poco interesante Haciendo fin la tapa de recuperarme Puede que tarde, se te hizo tarde Con esa carita de perrito mojado Si no contesto su llamada, lo hago tú mentira Te puso una estocada, me abrazó tu estima Y yo que te quería Y vos te estás perdiendo la más rica de quien tiene Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.